Estamos perdiendo alfa. Ay, es verdad. Espera, esperate que no... Que... que estuve yo... Espera eso. Interfa... Vale. Sí, pero necesito saber un poco... Que estoy haciendo con mi asistencia. Asegurando alfa. Estéreo. Ya no estoy. ¿Qué pasa? Yo no le hice un poco. A mi una. A mi una. Yo quiero... Quiero con... Intercambiado. A ver si dura el diente. No se lo... Estamos tomando alfa. Estamos tomando alfa. Estamos tomando charla. Estamos machacando! Puta! Me he tirado de ca... Puto Manuel. Esto es culpa de mano Ay que me he quedado sin balas Hay un tío subiendo la copeta Si Sale la putada como llevo Praticamente una semana Sin tocar el calotuti Si, si, si Mira, el anterior que dije El anterior, pero todo el que pasó Esto es más tiempo así que ¿Cómo? No, pero la primera vez Fui en plan a saco también Ay que me he cambiado de arma, no? Que esto no me lo quiero subir yo Ay que esto tampoco es Vale, daré por hecho que se estaba bien Pa, 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 pa Ahora yo soy feliz con calotuti No sé 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 No sé